Televisa del Golfo y Padel TM presentan Torneo de Padel porque todos somos uno Del 5 al 10 de septiembre Categorías Varonil A, B, C y D Femenil A, B y C Informes al teléfono 833-139-2669 No te quedes fuera, cierre inscripciones 1 de septiembre, clases limitadas Grandes premios por parte de nuestros patrocinadores Él es Alex Martín, profesional del club Somos el primer club de Padel en Tampico Os invitamos a participar en este gran torneo